Bueno, primero, muchas gracias a todos. Tenía una intervención de tres cuartos de hora prevista para este momento, pero creo que la petición popular la vamos a dejar para otra ocasión. Yo solamente me quiero limitar a algunas cosas. Primero, agradecer a todas las personas que han hecho posible que Castilla y León sea la primera comunidad autónoma en recibir este acto de la Organización Internacional del Trabajo Preparatoria de su Centenario, empezando, lógicamente, por el director de la oficina en España, por Joaquín Nieto, que en cuanto le presentamos la candidatura de nuestra comunidad, aceptó rápidamente y vio en nuestra comunidad también una serie de características que hacían posible que diéramos aquí este primer paso para construir esta propuesta y esta idea de lo que tiene que ser esa celebración de la OIT para el próximo año, pero también construir la idea del trabajo del futuro. El agradecimiento que es imprescindible para todas las organizaciones que han hecho posible esta jornada y, muy especialmente, las que forman parte de la OIT, que, como os he dicho aquí, es la única organización tripartita dependiente de las Naciones Unidas y, por tanto, esto no hubiera sido posible sin la Unión General de Trabajadores, sin Comisiones Obreras y sin CECALE. Por tanto, gracias a todos por su participación, a los ponentes que han intervenido hoy aquí, que han estado limitados en su tiempo, pero también nos han dejado multitud de ideas y propuestas que seguramente nos den trabajo y reflexión y ganas de seguir hablando con ellos a lo largo de las próximas semanas, de los próximos meses y, seguramente, también de los próximos años. Y, lógicamente, de todas las personas que nos han acompañado y que estáis hoy aquí presentes. Y, permitidme que tenga una referencia y una relación específica a las personas que nos acompañan desde Iberoamérica, esos 25 sindicalistas que hoy nos acompañan desde 10 países iberoamericanos, que hacen realidad la idea de que este es un movimiento, el de la OIT, que es internacional y que nos obliga a los que llevamos tiempo trabajando en estas ideas a también compartir nuestros criterios y a la voluntad de seguir aprendiendo. Porque nosotros hemos venido aquí, sobre todo, a escuchar. Cuando se planteó esta jornada, se nos posibilitaba que la Junta de Castilla y León tuviera la oportunidad de designar una persona en cada una de las conversaciones que hemos tenido lugar. Y se tuvo la tentación, que parecía natural, que fueran los directores generales de la Junta a quienes hubieran intervenido en cada una de las mesas compartiendo ese diálogo con los sindicatos y con los empresarios. Y en el Consejo de Dirección lo primero que decidimos es que teníamos que renunciar a esa opción para dejar hablar al conjunto de la sociedad. Y yo por eso quiero agradecer especialmente a esa renuncia que han hecho los miembros de ese Consejo de Dirección, nuestros directores generales de la Junta, a Mariano, a Rocío, a Jesús y a Amparo, que han hecho posible que ellos renunciaran para que pudiéramos dar lugar a que en esa cuota que hubiéramos ocupado la propia Administración Autonómica la ocupen personas que también han tenido algo que aportar en nombre de la sociedad. Y designamos y preferimos que estuviera presentada en este caso la universidad y la presencia de Ana Murcia como la directora de esa cátedra del diálogo social y el sindicalismo, que estuviera representado el tercer sector y, por tanto, el presidente del CERMI, Francisco Sardón. Yo aquí corrijo a Ebelio. El privilegio no lo ha tenido él por estar en una mesa que era igualitaria y paritaria, sino Francisco, que estaba en una mesa que no era igualitaria, pero que era el único hombre de las cuatro personas que participaban en la mesa. Nos parecía muy oportuno que estuvieran también representados las corporaciones locales, los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, que tienen un papel muy importante en nuestra comunidad autónoma y también en la gestión en políticas de empleo. Y por eso cedíamos un espacio al presidente de la Federación de Castilla y León de municipios y provincias. Y, finalmente, que estuvieran presentados técnicos, profesionales, incluso de la Administración del Estado. Y por eso la presencia de Javier Calderón como representante o como responsable, en este caso, de la inspección del trabajo en Castilla y León. Nos parecía muy oportuno que se escucharan esas voces. Para nosotros, a los de la Junta de Castilla y León, nos tienen ya muy oídos. Ha hablado en nuestro nombre el presidente de la Junta de Castilla y León y hablo hoy. Simplemente una reflexión con el título de la jornada, que me parece muy oportuno y el escenario que nos plantea aquí la Organización Internacional del Trabajo, que es el futuro del trabajo que queremos. Y esto nos lleva a alguna reflexión, al menos tres. Primero, que hay futuro y que el futuro está cambiando. No sabemos muy bien en qué consiste, se ha visto aquí esta jornada, pero sabemos que estamos no ante un cambio de era, sino ante una era de absolutos cambios. Es un absoluto cambio del paradigma que conocíamos y, por tanto, ante una realidad completamente distinta. No tenemos muy claro qué es lo que va a pasar, pero sabemos que lo que vamos a conocer es muy distinto de lo que hemos conocido hasta ahora. La segunda idea es, si es el futuro que queremos, es que en algo depende lo que nosotros podamos hacer y opinar. Y, por tanto, va a ser un futuro que no nos va a dar, no nos va a venir dado al menos en su integridad. Algo tenemos que aportar y algo tenemos que participar en ese futuro. Y, por tanto, es muy oportuno que nosotros reflexionemos sobre cómo va a ser ese futuro y cómo queremos participar activamente en que el futuro sea como nosotros queremos. Nos tenemos que poner de acuerdo, por tanto, en dos cosas que son muy importantes, que es qué futuro queremos y, segundo, cómo vamos a conseguir ese futuro, qué medidas son las que tenemos que poner en marcha para conseguir ese futuro. Y hay una cosa que tenemos muy claro en Castilla y León, que ese futuro lo tenemos que construir y lo tenemos que definir y lo tenemos que acordar y lo tenemos que poner en práctica entre todos. Y creo que esa es la forma como hemos hecho las cosas precisamente en Castilla y León y que ha quedado muy bien reflejado aquí en esta última mesa. Yo creo que esa es la más importante de las reflexiones, que algo está cambiando en nuestra sociedad, que el empleo es muy importante, pero eso que está cambiando, algo podemos opinar y algo tenemos que decir. Y lo tenemos que decir y lo tenemos que opinar entre todos. Yo, por eso, agradezco mucho a la OIT que haya elegido Castilla y León para hacer este primer foro, que nos haya planteado que nosotros podamos hacer en nuestra comunidad esa gran conferencia el próximo año sobre el diálogo social y que sea precisamente en Castilla y León en colaboración con la OIT a la cual están invitados todos ustedes y también las personas que nos acompañan desde países iberoamericanos. Y también el hecho de que cuando hemos hecho cosas juntos, yo creo que las hemos hecho de forma acertadas. No es la primera vez que nuestra comunidad aborda grandes desafíos y grandes cambios. Lo hemos hecho, esos grandes desafíos y grandes cambios, y estamos acostumbrados a hacerlo. Hemos hecho una transición muy importante de modelo productivo y de cambio de sociedad. Hace 35 años, cuando aprobamos nuestro Estatuto de Autonomía, Castilla y León tenía 250.000 trabajadores en la agricultura y en la ganadería. Y hoy tiene 60.000. Ese es un reto que teníamos encima de la mesa y que hemos tenido que abordar. Tuvimos que abordar nuestra incorporación a la Unión Europea con un tejido productivo que estaba en peores condiciones de competir que otras sociedades y con una situación donde no alcanzábamos el 65% de la media de nuestro Producto Interior Bruto de la Unión Europea y por eso éramos región objetivo uno. Y hoy nuestra comunidad es una región de las pocas de España que exportamos más de lo que importamos. Y hemos tenido que abordar hace muy pocos años, y lo seguimos abordando todavía hoy, la principal crisis económica que hemos vivido recientemente en los grandes países europeos con una pérdida muy importante de nuestro tejido productivo. Y lo hemos tenido que hacer sabiendo cuál tenía que ser la vía de salida, pero sobre todo teniendo en cuenta que el modelo de abordar la crisis tenía que ser un modelo de seguir manteniendo la protección social al conjunto de los trabajadores y al conjunto de la sociedad y un modelo de servicios públicos de calidad. Hemos hecho muchas cosas juntos, nos va a tocar hacer ahora grandes cosas juntos, el futuro no va a estar exento de problemas, pero sabemos que esos problemas los podemos abordar, los podemos identificar y los podemos trabajar entre todos. Yo por eso muchas gracias y Joaquín tienes la palabra. Bueno, la verdad es que me he sentido abrumado por las muestras de cariño, de reconocimiento, y además que estoy seguro que eran todas sinceras, porque son sinceras. Me preguntaba Vicente Andrés hace nada, me dice, ¿y qué sería de este mundo si no hubiera habido la OIT? Pues probablemente sería un mundo más injusto, probablemente sería un mundo más conflictivo, en el que estaríamos pensando que habría que inventarla. Y en realidad lo que hemos discutido hoy aquí muestra que en las sociedades actuales este tipo de organismos, y además de carácter multilateral en un mundo global, son absolutamente necesarios e imprescindibles. Y es verdad que habrá que reforzar algo, que es la capacidad de gobierno. Bueno, los gobiernos han sido muy generosos organizando los organismos multilaterales, han sido generosos también organizando ese sistema en el que, por ejemplo, la OIT puede adoptar las normas internacionales, pero los países se reservan su soberanía legislativa, y esas normas internacionales solo son vinculantes cuando los países, a través de sus órganos legislativos, las ratifican, pero han sido generosos permitiéndonos al menos elaborar esas normas del trabajo. Algunas de ellas son vinculantes, como son los principios y derechos fundamentales del trabajo. Por supuesto, son más vinculantes cuando se ratifican los convenios que se refieren, pero ya en sí mismas obligan a todos los países del mundo. Pero todavía su generosidad no ha llegado al nivel de darnos al conjunto del sistema de Naciones Unidas la capacidad de gobernanza que sería necesaria para gobernar un mundo como el actual. De ahí que surjan cuestiones como la de cuál es la capacidad de la OIT de hacer que los países cumplan con los convenios que han ratificado. Pues es verdad que es una capacidad limitada, es una capacidad más de sanción política, de reputación política, que ayuda mucho, porque normalmente estos problemas vienen cuando hay una oposición interna y ayuda mucho. ¿Qué nos dijo Mandela cuando vino a la OIT después de conseguir el fin de la apartheid y la democracia en Sudáfrica? Nos vino a decir gracias, gracias. Claro que los protagonistas eran ellos, pero decían, pero sin la ayuda internacional que representó, sin la legitimidad que representaba las normas de la OIT y particularmente los principios y derechos contra la discriminación, nuestra lucha habría sido mucho más difícil y no habríamos conseguido avanzar. Y esto es así, es lo que construyan los países, lo que construye esta comunidad autónoma con su diálogo social, lo que construye España con un diálogo social que parece que está recuperando y que tiene que recuperar con fuerza para llevar la recuperación económica a la recuperación social que todavía no ha llegado. Esto es lo fundamental y esto es lo que tiene que construir el edificio internacional. Bueno, estoy impresionado por la conferencia, por muchas razones, por el formato, por la participación, no solo el número de personas, sino las representativas, que sois las personas que habéis venido a la conferencia, incluso el hecho singular de que haya una representación de sindicatos y otras entidades latinoamericanas tan importante, me parece que es de agradecer y que es de felicitaros, también por el contenido, también por el contenido. Aquí han salido muchas cosas y de mucho interés. Se nos ha recordado, por ejemplo, que el trabajo decente no es solo un objetivo de la OIT, que hoy ya es un objetivo del conjunto de Naciones Unidas, que lo ha integrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que eso es vinculante para todos los países. Y España hoy, este año, tendrá que presentar en Naciones Unidas la evaluación de cómo va el informe de evaluación de cómo va el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y ahí tendrá que explicar cómo va la evolución del trabajo decente en España o tendrá que explicar cómo va la evolución de la pobreza, incluida la evolución de los trabajadores pobres, porque tiene la obligación de reducirlos a la mitad para 2030. Muy interesante también ha sido, como os habéis tomado, esa semiprovocación que he hecho los sindicatos cuando he dicho que, efectivamente, la vanguardia de los cambios en la organización de la producción suele venir de la mano y la vanguardia en la aplicación de las tecnologías suele venir de la mano más del empresariado que de las organizaciones sindicales. Y cuando habéis dicho sí, pero nosotros queremos participar en cómo se organiza esa organización de la producción y, sobre todo, cómo se organiza la del trabajo y vamos a seguir siendo la vanguardia de la justicia social y de las sociedades inclusivas y del diálogo. Pues así es, así es cómo se puede ir edificando este futuro del trabajo que queremos. Muy reseñable la vindicación del acuerdo bipartito, de entender que en el diálogo social no solo hay el tripartito, sino la función esencial que tiene el acuerdo bipartito, es decir, la negociación colectiva. Raras veces en el debate sobre el futuro del trabajo, y yo he participado en muchos, cuando se habla de diálogo social aparece bien diferenciada esta dimensión y con la fuerza que ha aparecido aquí. Y creo que es importante. Y es muy importante porque la posibilidad de internacionalizar el diálogo social es, en primer lugar, es necesario hacerlo en el ámbito bipartito. Recordaba la profesora de la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social, la importancia que tienen experiencias de diálogo bipartito, como, por ejemplo, son los acuerdos marco internacionales y otros. Ese es el camino de gobernanza nueva que tenemos que plantearnos. Como también ha sido muy interesante cuando han aparecido los asuntos de fiscalidad. Claro, yo he planteado la clave de la transición justa, que aquí se ha vindicado la transición justa y con buenos proyectos, es la protección social. Claro, esa protección social hay que financiarla. ¿Y cómo hay que financiarla? Pues hay que hacer también unas reformas en la fiscalidad para mantener los sistemas de protección social que existen, que es complejo mantenerlos, y para extender los sistemas de protección social, como yo planteaba en mi intervención original. Y si suponemos que el cambio tecnológico va a significar un incremento importantísimo de la productividad, la cuestión clave es qué va a pasar con esos incrementos de la productividad. Si se reparten, tendremos una sociedad inclusiva y tendremos una sociedad mejor. Si no se reparten, se incrementará la desigualdad. Tendremos una sociedad con cientos de millones de personas excluidas y será una sociedad donde la convivencia es imposible. Por lo tanto, es muy importante resolver estos asuntos de fiscalidad, que van a ser la clave para mantener los sistemas de protección social y para organizar el reparto de los beneficios de productividad que este cambio tecnológico nos puede traer. Y, como no, habéis dado una lección de diálogo social, porque ya no habéis hablado solo de la importancia del diálogo social. Si aquí se ha entrado, se ha desmenuzado en resultados y se ha desmenuzado en cuáles son las claves para que un diálogo social funcione. Oye, todo esto lo tenéis que aportar. Entonces, una cosa que no habíais previsto, pero que estáis en condiciones de hacer, es que de aquí tiene que salir una contribución, la contribución de Castilla y León, de toda Castilla y León, al debate sobre el futuro del trabajo. Y la tendréis que llevar a la Conferencia Nacional Tripartita. Y la tendréis que enviar directamente a la Ginebra, a la OIT, que ya me encargaré yo de que llegue a Ginebra a la OIT. Así que yo os invito a invitarnos a trabajar más en este campo. Ya lo siento en poner las tareas que sé que tenéis muchas. Sería muy bueno que de todo lo bueno que ha salido aquí, de todas las intervenciones, ha habido algunas de ellas, de verdad, con un contenido muy importante, el de la inspección de trabajo, por mencionar algunas que se refieren a cambios normativos, que son complejos de hacer, y otras sobre cómo organizar esa transición justa, que me parecen muy relevantes. Todo eso tiene que estar. Todo eso lo tenéis que poner en una contribución. Y os invito a que la comisión que organizasteis esta conferencia, que tan buenos resultados os ha dado ahora, reúna todo lo que aquí se ha dicho y haga de manera tripartita una contribución que estoy seguro que va a ser importante, que va a ser relevante y que os vamos a agradecer de todo corazón. Muchas gracias y hasta otra. Seguiremos trabajando. Gracias. 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 Gracias.